Tendencias y estilos en muebles y gabinetes de baño. Al elegir tu gabinete, este debe ser práctico y funcional, pero a la vez, aportar estilo a tu decorado. Antes de seleccionar un mueble para baño, toma las medidas del espacio disponible. Existen distintos tipos de gabinetes para aprovechar mejor tu espacio. Los muebles instalados sobre piso ofrecen gran espacio de almacenamiento y se pueden ajustar a lavabos con pie. En cambio, los gabinetes empotrables dejan un área libre a nivel del suelo para facilitar la limpieza y dar un estilo más elegante y moderno. Si tu baño es pequeño, no te preocupes. Existen muebles de medidas reducidas que podrás acomodar sin problemas, conservando espacio para almacenamiento. El tipo de acabado puede realzar tu baño. La madera aporta un estilo decorativo muy natural y es resistente si se le trata contra la humedad. Los aglomerados o el MDF con recubrimiento de melamina soportan la abrasión y se limpian fácilmente. Elige el estilo y color que se ajuste más a tu espacio. El estilo clásico ofrece diseños atemporales que aportan al baño un toque natural y acogedor. El estilo moderno destaca la funcionalidad y practicidad, brindando simplicidad al diseño. Los estilos vintage, rústico o industrial son más opciones para darle personalidad a tu baño. No olvides complementar tu proyecto. La grifería adecuada aporta funcionalidad y un toque único a tu baño. Añade espejos decorativos para dar sensación de mayor amplitud sobre el gabinete. Y recuerda agregar organizadores que permitan guardar artículos de uso diario. ¿Ya sabes cuál mueble elegir? Encuentra todo lo que necesitas para tu baño en Home Depot. Haces más, logras más.